Bienvenidos a Significado Bíblico. En esta ocasión te traigo una oración por si estás necesitando una ayuda económica. Y es la oración poderosa a San Judas Tadeo para atraer el dinero urgentemente. Antes de comenzar con el significado te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! Mi Rey Eterno, sé que eres bueno. Permite que mi oración llegue más rápido a tu presencia, por medio de tu siervo San Judas Tadeo, patrono de los milagros imposibles. Que sea un canal de bendiciones para los que buscan un verdadero milagro de vida. Santo de lo imposible, mueve tu mano en gracia a mi favor. Consuela mi alma del desespero en que me encuentro, pues no puedo contra esta necesidad tan grande de conseguir un milagro económico. Amigo de los que buscan a Dios y apóstol de Cristo, a ti te buscan los más necesitados, los que están desesperados y depositan en ti su última esperanza. Además, en este momento, la mía la deposito en esta oración. Y ruego que traigas dinero urgente para poder responder con seguridad a las necesidades que debo cumplir. Noble protector, guarda la vida del humilde y el de este siervo tuyo desesperado por ese milagro económico que tanto necesita de tu parte. Yo soy un hijo de luz y cuando siento que me pierdo en la oscuridad, siempre busco aquellos que me puedan alumbrar de nuevo el camino. Por favor, en este momento pido tu luz en este desesperado camino. Postrado ante ti, ruego por tu favor en esta humilde vida, que va de la quietud al desespero, de la cual mi alma no quiere sentir. Consuélame, fiel amigo. Llena mi vida de esa paz y seguridad necesaria para seguir adelante y con la esperanza de cumplimiento inmediato de mi rogativa. Bendito, auxílame, porque no ruego que me bendigas con la urgencia del dinero para vanagloria, sino por mi necesidad. Y es esta la que me lleva a rogar tu favor. Siento que me desespero en un vaso de agua a causa de mi suplicio. Cuando sé que tú eres quien me puede ayudar, ruega por mí, santo de Dios. Haz que pueda conseguir dinero urgente para poder pagar mis deudas y tener mi vida en paz y tranquilidad. Te lo ruego, con todo mi ser escuchando, que encuentre lo que tanto necesito y sentirte más seguro a pesar de mi gran necesidad y apuro, santo mártir. Tengo la certeza de que escuches mi oración y en cuanto obrarás a mi favor por mi ayuda económica. Por favor, no permitas que mi desesperación me aleje de la realidad y también me empuje a tomar decisiones apresuradas que no me convengan debido a mi situación. Consuela a este siervo del Dios Altísimo y ruega por él a la presencia del Padre. Orienta mi vida a donde debe ir para recibir este valioso y esperado milagro. Finalmente, ten piedad y aléjame de aquellos que quieran aprovecharse de mi situación para mi mal. Gracias te doy por escuchar mis ruegos. Amén. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría que lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que este llegue a muchas personas.